Ya no me conozco, tanto he cambiado Hasta mis amigos me lo han notado Desde que te fuiste, todo mejorado Hoy por fin salió el sol, ya no está muy mal A veces no pongo a pensar ¿Qué es lo que hice mal? Si te di hasta lo que, lo podía comprar Entrogué mi corazón y te di tu lugar Pero a ti solo te importa todo material Y a mi el money nunca me podrá cambiar Si es que luego te vas a venir a lamentar Y te vas a joder porque ya yo no voy a estar Y si todavía te extraño Pero puede ser que sí Y si todavía te quiero No lo estoy haciendo así Y si todavía te quiero Y me diste ser sincero Para no tomar dinero Aunque ya no estés aquí I feel better on my own Poco a poco me hice un cabrón Me hice un cabrón Quisiera estar otra decepción Cuando no me diste ser otra opción Y lo siento, ya no hay tiempo Pensaste que tu mierda era cuestión de tiempo Lo di todo por tu amor y pegue en el intento Para no me diste ser otra opción Y creo que no hay descuento Ya no me busques más Porque en el cual intentes me vas a encontrar Tú no puedes ser mal Y mis sentimientos no pienso arriesgar Ya no me busques más Porque en el cual intentes me vas a encontrar Sé que me vas a encontrar Sé que me vas a enseñar Y me vas a preguntar Que si todavía te extraño Que no puedo decir que sí Que si todavía te quiero Sabes que siempre fue así Que si todavía te espero Para no me diste ser sincero Para no me tu masonero Aunque ya no estés aquí Andi 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 Andi